Hola, hola chicas! Aquí me tienen un día más con otro nuevo video. Hoy les traigo este look en tonos verdes. Espero que les guste mucho. En la cajita de información les dejo mis redes sociales, como ya lo saben. Y nos estaremos viendo en el próximo video. Sin más que hablar, ya me callo porque yo soy bien habladora. Y los dejo con el tutorial. Vamos a comenzar, chicas. Yo ya traigo mi prebase puesta. Y nos vamos a aplicar como tono de transición una sombrita en tono naranja. Recuerden que debe de estar muy, muy bien difuminada nuestras sombras. Tómense su tiempo, no se acarre bien. Ahora voy a estar tomando esta sombrita café que está aquí. Y nos la vamos a aplicar. También donde hemos puesto el tono naranja. Y vamos a difuminarlo hacia arriba. Con movimientos circulares. Y ya saben, chicas. Con mucha paciencia. Ahora voy a estar tomando esta sombrita en tono verde. Que está aquí. Y es una sombra en crema. Y la vamos a aplicar en nuestro párpado móvil. Es donde vamos a poner la otra sombra. Para que nos quede muy, muy bien. Aparte nos dure, pues, bastante. Porque como es una sombra en crema, se sella con la sombra en polvo. Ahora voy a estar tomando esta sombrita en tono verde. Y la voy a aplicar en el centro de nuestro párpado móvil. Es una sombrita verde muy, muy potente. No sé si se alcanza a mirar en la cámara. Pero es muy, muy vibrante. Ahora voy a estar tomando, chicas, esta sombrita verde que tiene aquí extra. Esta paletita. Y que es un poquito más claro. Y lo vamos a aplicar pegadito a nuestro canto interno. Así que, pues bueno. También lo vamos a colocar de este lado. En la parte de abajo nos vamos a aplicar una sombra café. Ahora tomamos un jumbo blanco y nos vamos a delinear nuestra línea de agua. Para que nuestros ojos se hagan un poquito más amplia la mirada, un poquito más grandes. Tomamos nuestro delineador en gel y nos vamos a delinear como acostumbramos. Ya que nos hemos delineado voy a tomar un poquito de máscara para pestañas y me voy a aplicar en la parte superior e inferior. Para no manchar tanto nuestras pestañas postizas a la hora de aplicarlas. Para que nos sigan sirviendo. Ahora vamos a aplicar pestañas, chicas. Y recuerden que deben de dejar secar el pegamento de 10 a 15 segundos. Y ya saben que después se les va a pegar perfectamente su pestaña. Ahora voy a tomar un poquito de este rubor en tonos naranja. Y lo voy a aplicar en mis mejillas. Ahora voy a estar tomando este labial en tono rosita. Y bueno chicas, espero que el resultado les haya agradado. Y pues nos estaremos viendo en el próximo video. Besotes a todas.